En la Baicel 300 y alrededores, los vecinos llevan años lidiando con problemas tales como basurales, aguas hervidas en las calles e invasiones de ratas. Ya estamos cansados, cansados. Rata a granel, ratones a granel. Todo el tiempo, tanto agua de cloaca como agua corriente, digamos, que viene a la vuelta. Como esto era un desagüe, todo viene para acá. Y así como ve, esto no es nada. Algunas veces está completamente, la gente se cae. Yo no vivo sin gatos, porque las ratas, los pericotes, no dejan, si vos no tenés un animalito como estos que los ausentan, no podés vivir. ¿Son vecinos que van y tiran la basura ahí? No, no, vienen en carritos a veces, vienen en carritos y tiran ahí la basura. Viene una máquina, lo levanta y es como que están esperando que se vaya la máquina para volver a tirar. Estamos hartos, hartos de basura. Ahora nuestros animales muertos los tiran, dijo. Yo tengo un montón, yo tengo ocho gatitos. Y les doy de comer todo para evitar que vengan bichos. La gente no tan solo tira basura, también tira animalitos. Y bueno, yo tengo muchos animalitos, o sea, gatitos que he adoptado. Porque bueno, me daba cosa verlos a los gatitos ahí. Y bueno, tengo muchos gatitos. Lo más insoportable es la basura, o sea, porque yo vivo con ese panorama, así. Todo el tiempo, o sea, basura, si corre viento, se desparrama toda la basura al frente. Y hay gente que no tiene basureros y bueno, lo más fácil es ir y tirar la basura en la esquina. Gracias.